Durante todo el día, las cárceles del Valle de Aburrá cerraron sus puertas. Se permitieron las visitas conyugales, pero no se recibieron presos y a los abogados se les prohibió la entrada. Los reclusos también se vieron perjudicados. La mercancía que fabrican, como chapas, candados y demás, no pudo ser comercializada. Hoy no pueden redimir tiempo, fuera también porque ellas ganan dinero por parte de la empresa. Y en la empresa también hay mucha parte que se queda parada. Hoy por decir de todo lo que yo llevo, hoy se pueden quedar parados por ahí unos 50 personas. Han llegado gente de la Policía Nacional con internos, con altas. Les estamos manifestando de la sentencia T762, donde dice que Pedregal no tiene que tener más de 1.129 internos, que es su cupo, y pues hoy contamos con 2.600. También se unieron los trabajadores de la rama judicial. El Palacio de Justicia no abrió sus puertas. Se dejaron de realizar 1.200 audiencias. Hasta ahora no hemos tomado la decisión de hacerlo indefinido, pero estamos dispuestos a hacerlo si es necesario. Y si el gobierno no se sienta a mirar las necesidades y los requerimientos que le estamos poniendo sobre la mesa. 1.600 trabajadores no asistieron a sus oficinas a prestar los servicios, no solo en La Alpujarra, sino también en el búnker de la Fiscalía y otros municipios del departamento. 2.600. 2.600. CC por Antarctica Films Argentina